Ahora no me quedan palabras Se marcharon detrás de ti La misma voz de no Que antes me decía que sí No para de gritar que no Como te fuiste sin decir Lo que pensabas y ahora yo No tengo opción de decidir Te vuelves solo a casa Con la falsa ilusión de ser Hay un mejor que yo Que no te dolerá esta vez Y no queda nada aquí Que ahora te pueda retener Cierra las puertas tras de ti Por si se te ocurre volver Si no quedan ganas De intentarlo Por esta vez Solo quiero pensar en mí Yo tranquilo siempre Saber quién es el malo aquí Piensa el algo sin preguntar Y no quiero volverte a ver Me dueles tanto Que no quiero volverte a ver Me dueles tanto Que no quiero volverte a ver Me dueles tanto Que no quiero volverte a ver Amén 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 Gracias por ver el video.